Es totalmente falso, yo creo que el que las hace se las imagina. Tajante el alcalde de Santa Tecla niega la existencia de plazas fantasmas en la municipalidad. Ante señalamientos de supuestas contrataciones irregulares entre las que estarían hijos de diputados y miembros del COENA, dice las acusaciones vienen de sectores que tienen sus propios cuestionamientos. Porque resulta que con todo el relajo que hicieron en la asamblea legislativa de plazas fantasmas, lo que resultaron tener un montón de plazas fantasmas son los aliados del presidente, los partidos aliados del gobierno. Ellos son los que han resultado que tienen un montón de familiares y todo. Entonces no nos pueden a nosotros señalar de eso a nivel de asamblea legislativa, pero mucho menos a nivel de alcaldía. Aquí lo que tenemos es una administración transparente, una administración eficiente, donde la gente que trabaja con nosotros se lo ha ganado por meritocracia, y por capacidad. Mientras tanto, a poco más de un mes para que deje la alcaldía, Davuizón asegura que en los próximos días nombrará una comisión de transición. Dice se va dejando las cuentas en regla y asegura no temerle a los anuncios de auditorías que ha dicho que hará el próximo alcalde. Nosotros no hemos tenido ningún contacto todavía con el alcalde electo. Viniendo de vacaciones vamos a anunciar la comisión de transición por parte de la alcaldía, que pida todas las auditorías que quiera, es lo correcto que cualquiera. Yo hice cuando llegué, pedí auditorías especiales, y déjenme decirle algo, soy tan correcto y estamos tan tranquilos de cómo estamos entregando esta alcaldía, de bien, que yo mismo voy a pedir las auditorías. Roberto Davuizón sostiene que en sus dos administraciones el patrimonio de la municipalidad se duplicó a la vez que habló de las deudas que le quedan a la próxima administración. A falta de al menos dos millones de fondos FODES que no transfirió el gobierno, asegura que se vio obligado a adquirir endeudamiento. La deuda del municipio, si lo vemos en relación de nuestro patrimonio, estamos en categoría B, consolidamos las deudas que heredamos de la pasada administración, de la del FMLN, hicimos titularizaciones para hacer proyectos de inversión, tuvimos que adquirir un préstamo en medio de la pandemia para poder pagar salario porque nadie pagaba las municipalidades, estamos llegando a una deuda que ronda los 30 millones de dólares, y respecto de nuestro patrimonio es bastante bajo, así como también el servicio de la deuda está al día. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Raquel Herrera. Gracias por ver el video.